Pero la cosa es, papelito habla. Por eso hoy tenemos con nosotros Aristides, Rodrigo Guerrero García. ¿Y cómo le gusta más que le llamamos? ¿Aristides o Rodrigo? Aristides es menos común, ¿no? Creo que... Suena bien, ¿no? Suena como con caché, ¿no? ¿Qué ole mi Ari? A veces sí, a veces sí. Él es el mero, mero presidente del instituto. Ahí le va, porque... Comisionado presidente... De InfoCDMX, pero ahí le va cómo se llama todo para ver si cabe en su tarjeta de presentación. ¿Me cae? Doctor Aristides, Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Ahí está la pleca, miren la pleca. Quedó apretada, apretada. ¿Cómo le hacemos con esa pleca? Mi querido Aristides. Pero eso es un trabajo rete complejo. Pero de veras. A ver, ¿cómo no morir en un mundo de papel? Ya todo es digital. ¿Cómo te encontraste esto cuando tú llegaste? Porque además está re chavo. ¿Qué papel que le estoy diciendo yo copias? Adelante. Pues nos tocó transformar el Info de la Ciudad de México. Te cae. Y crear lo que hemos denominado el ecosistema digital del Info de la Ciudad de México. Sobre todo porque en realidad ya estamos transitando a un entorno digital y a veces no nos damos cuenta. Bueno, sobre todo uno, ¿verdad? Que no nació así. Sí, sí, sí. No, pero además por el tiempo que estamos pasando pegados a este teléfono celular. Híjole, cállate. Hoy en día, de hecho, siempre hago un ejercicio, invito a todos y a todos a hacerlo en casa. Vayan al apartado de Bienestar Digital y vean cuánto tiempo pasan diariamente en pantalla. Se van a sorprender. El otro día me tocó un alumno, doy clase en la UNAM, que me dijo que pasa 12 horas diarias en pantalla. El Inegi ha dicho que los mexicanos pasamos 4.8 horas diarias en pantalla. Ahora, ¿eso es mucho a nivel internacional o poco? Eso es mucho, pero en realidad ya el mundo está transitando a este entorno digital. Yo no me la paso jugando Candy Crush, estoy haciendo oficinas. Se la pasa usted en su celular todo el día, señora. Sí. Oye, pero a ver, ¿y entonces ustedes qué datos aglutinan? ¿Para qué sirve? ¿Quién los puede conocer? ¿Quién no? El derecho de acceso a la información sirve, por ejemplo, para preguntarle a la alcaldía cuánto costó tapar un bache. Ah, te cae. Para preguntar cuánto gana un diputado, cuánto gana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, un comisionado del Info de la Ciudad de México. El derecho de acceso a la información te sirve para saber a qué empresas están contratando, por ejemplo, la propia licitación, toda la documental, sentencias. Entonces, el derecho de acceso a la información es una herramienta muy poderosa. Nosotros le llamamos un derecho llave porque es un derecho que nos sirve para abrir otros derechos humanos. Ahora, ¿hasta dónde el acceso a la información no viola la intimidad de una persona? Ah, exacto. Por ejemplo, ¿qué cifras de la señora Tapia puede haber y cuáles no puede haber? Ahí está justamente el límite del derecho de acceso a la información en los datos personales. Por ejemplo, cualquiera puede saber cuál es mi remuneración como servidor público o de cualquier persona servidora pública, pero no podrían saber a qué escuela acuden mis hijos o hijas. Entonces, ese es el límite, es decir, hay un límite del derecho de acceso a la información frente a la protección de datos personales. O sea, y protegen a familiares, de hecho, que no tienen nada que ver con el puesto público, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo. O no saben de mis estudios si tengo el colesterol alto o bajo o algo, pues eso no. O no, justamente el estado de salud es un dato personal, incluso con la categoría de sensible. Pero hoy vengo a presentarles el ecosistema digital del Info de la Ciudad de México. Es un chat. A ver, a ver. A ti que es el primero, es un chat. Yo quiero saber. De hecho, cualquiera, a ver si se alcanza a ver la pantalla. Que capturen este código QR que se encuentra por aquí. A ver si lo quieren capturar. Muestra la pantalla para que la gente... Y a ver si se alcanza a capturar este código QR. Y este es a ti que el chat... Ay, no lo muevas, no lo muevas. Ah, caray, entré a un WhatsApp. Es un WhatsApp. ¿No es fraude? No, no es fraude para nada. ¿Y alguien qué es? Mándale un saludo, te va a responder con un aviso de privacidad porque se cuidan los datos personales. Y una vez que le mandes un saludo, te responda con el aviso de privacidad. Pregúntale cuánto costó el concierto de los Tigres del Norte. A ver, espérate. A ver. Espérame, espérame. Ahí le voy, ahí le voy, Aristides. Ya me mandaron el anuncio este. Ahí está. En donde dice los datos personales aquí recopilados. Serán tratados por el InfoCDMX. Conoce nuestro aviso de privacidad. Y me dice qué información nos proporciona. ¿En qué te puedo ayudar? A, cómo presentar una solicitud de información o de datos personales. B, cómo presentar un recurso de revisión. Ahorita me vas a decir qué es eso. C, preguntas frecuentes. D, contactar al InfoCDMX. E, costos de conciertos. Le voy a poner que el E para los costos, ¿no? De acuerdo. El E, de costos de conciertos. Y ahorita vamos a preguntar eso. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Viera. Acabáramos. Espérate, espérate, espérate. Costos de conciertos. Conciertos de Interpol, el de Rosalía, Fabulosos Cadillacs, el Grupo Frontera, el del Grupo Firme. El de Tigres del Norte, no, el de Firme. El de Grupo Firme. Porque ellos dijeron que habían pagado la mayoría. A ver si cierto no vaya a ser que cobraron una la nota. Oh, pues igual cobraron lo que tenían que cobrar, señora. Espérate, espérate. Ya me mandaron un chorro. No se me clave, señora. No se me clave mucho. Ya se obtuvo. Además del WhatsApp, ¿a dónde más podemos acudir por información? El contrato con Argel, que era de cultura. Es precisamente este chat te proporciona información en nueve segundos. Hoy en día existe la solicitud de acceso a la información que se puede presentar vía Plataforma Nacional de Transparencia. Es como el Google de la transparencia. Y a través de ella puede cualquier persona preguntar lo que quiera de cualquier alcaldía. No seas malito. Aris, vuelve a poner por favor el QR para que la gente en casa lo vuelva a tener. Ahí está. No, ¿cómo puedo entrar? Este es para ti, que es el chat de la transparencia. Otra opción es la Plataforma Nacional de la Transparencia. Pero en la plataforma presentada una solicitud de manera tradicional, en el caso de la Ciudad de México, un ente público tiene nueve días para contestar. Ok. Si no, en este chat, en nueve segundos podemos contestar. Protegen, por ejemplo, al grupo tachando su RFC. Sí, o sea, sí. Aris, pues un trabajazo el de ustedes. Aplausos por este nuevo chat. Oye, ahorita me regalas que para yo ponerlo en mi red. Claro. No, y se lo vamos a agradecer mucho que lo difundan. Claro. Y también que difundamos otra parte del ecosistema digital que hemos denominado el Infoverso. Ya estamos llevando a cabo. ¿Te late que vengas otro día? No, pues yo encantado, yo maravilloso. Yo ya pues, dice, es más, los dejamos picados para que conozcan este Infoverso. Te puedes venir en panze, no necesitas venir. Ah, no. Aquí ya va a ser de casa. A la siguiente me vengo en panze. Ahí estamos, Arisides. Gracias. Oye, y no te vayas.